Soñé que volví Cartas Amarillas Es la primera canción que le compone Juan Carlos Calderón a Nino Bravo que a la postre se convertiría en el arreglista con quien más cómodo se sentiría el cantante Es el tercer álbum del artista titulado Un Beso y una Flor lanzado al mercado en 1972 que llega a ser uno de los más vendidos y sentimentales Sin embargo, escondido en este disco se encuentra la delicada y maravillosa Cartas Amarillas Su inicio, un piano a lo chopping, le da paso a la elegante voz de Nino Bravo quien le da un tono muy melancólico y a la vez le suministra como nadie la profundidad requerida Además del piano, la belleza de sus arreglos crea una atmósfera de inmensa nostalgia que nos trasladan a los recuerdos vivos de una época Que tus cartas amarillas Milteros Milteros